¿Qué es la decisión de los calendarios electorales? ¿Qué es la decisión de los calendarios electorales? Si tenemos claramente una tendencia hacia la alternancia, pues nos hace un poco difícil prever cuál va a ser la composición con la que van a acabar los partidos políticos después de esta elección. Todos los puestos, excepto los de gobernadores y de presidente, por supuesto, van a reelección. Es decir, ya vamos a tener reelección en toda la república, incluida la federación. Eso debería de llevar a una nueva relación de nuestros representantes con sus gobernados, con sus electores. En teoría, la lógica de la reelección es que los representantes entablen una mayor cercanía con sus electores, que finalmente debería de ser de ellos, de quienes depende, la posibilidad de reelección. En México nos dio mucho miedo, o les dio mucho miedo a los partidos, darle ese vínculo al representante con sus electores. Y por lo tanto le metieron una salvaguarda donde todavía los partidos políticos tendrán mucho que decir en la posibilidad de reelección. Entonces es un escenario un poco extraño en el que vamos a estar en términos de reelección. Vamos a probar la convivencia, por así decirlo, a su máximo estrés del INE con los organismos políticos locales, con los institutos locales. Existen países federales, como por ejemplo Canadá o Brasil, donde el instituto electoral o el equivalente, la autoridad electoral es una autoridad nacional y organiza lo mismo elecciones locales que federales. Pero en México no llegamos hasta allá.